Lo que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando inquilinidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y seré un honor ya por ser tu esclavo Seré tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Si seré un honor ya por ser tu esclavo Seré tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad Nosotros somos Inastía Vázquez, venimos desde Lomas de Santa Cruz a celebrar a la señora Gabina Y además estamos esperando de aquí a, yo creo que ya la despertábamos Yo creo que se está poniendo algo para venir, compadre, porque está haciendo frío Entonces, vámonos, vámonos con más temas, compadre, ¿qué pasó?